Nuestra sesión número 146 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana desde que se inició nuestra gestión. Agradezco a todos por la presencia. Como primer término le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista para ver cuál es el cuórum. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presidente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comunicidad de Miraflores, en representación del comandante PNP Néstor Pita Herrera, la mayor PNP Flor Sobera Niño. Jefa de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP Jesús Alanya Pizarro. Comisario del Lima Sur de Turismo, en representación del comandante PNP Julio Córdoba Salate, la mayor PNP Astrid Salas Serpa. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, comandante PNP Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP Freddy Delgado de la Torre. Comisario de San Antonio, comandante PNP Alberto Rojas Méndez. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, mayor PNP Blanca Cardeña Mamani. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, teniente brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Representante del cuarto juzgado de paz letrado de Barranco y Miraflores, señora Rocío Pimentel Silva. Representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de la Junta de Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Hay cuárum, señor alcalde. Muy bien, muchísimas gracias. Con el cuárum reglamentario estamos por instalada a la sesión. Voy a pedir que hagamos un saludo especial para el señor Carrera, que hoy día está de cumpleaños. Un aplauso, por favor. Ahora hay dos preguntas. Dos preguntas. La primera, ¿cuántos años cumple? Mejor que no responda. Y la segunda, ¿dónde nos va a invitar a almorzar? Es arrancado a aplausos. Esa sí hay que contestarla, dice el comandante. No se sienta obligado, señor Carrera. Agradezco a todos este fraterno saludo por el diemio nomástico a todos los vecinos de Milaflores, que a través del Facebook, a través de los correos, me han hecho llegar. Me fortalece seguir en la brecha, seguir aquí como presidente, delegado vecinal, como miembro del comité, y a todos ustedes. Pero el agasajo es para mí. Yo espero mi torta. Señor Vega, usted, secretario técnico. Muchas gracias, señor alcalde. Muy bien. Que tengan un feliz cumpleaños, un muy buen año de vida. Ahora, una pregunta también es hacia la tercera. ¿Ese es el nuevo uniforme de las juntas vecinales? Han venido ustedes uniformados, justo los dos representantes de las juntas vecinales. Bien. Dejando las bromas, que siempre son simpáticas y siempre tienen que ver con temas que son propios de un cumpleaños o cosas por el estilo, que son muy agradables. Y con este buen deseo de un buen año. Bueno, ya entrando a lo que es el comité en sí mismo, tenemos a dos vecinas que el día miércoles nos visitaron, la señora Cristel Chantal de Pierola y Rocío Díaz de Olaechea, que han venido a contarnos un poquito una experiencia que nos trajeron del miércoles, de lo que estaban sintiendo en la zona de la Aurora, con relación a la imposición de las fotopapeletas. Yo les he contado que ya lo hemos conversado acá, que hay algunas disposiciones tomadas y que algunos correctivos que también se van a hacer, con relación a lo que está pasando en el entorno del Parque Mariscal Castilla, etc. Pero me gustaría, de una forma simple y breve, que alguna de las dos vecinas pueda explicarnos un poquito el tema para que el comité... Por favor, adelante. Póngase por acá, tome asiento aquí, hay un micrófono. Cuéntenos un poquito, después de que tomemos conciencia directa de esta expresión, usted queda liberada, pero lo que quería es que nos pueda hacer la explicación en el entorno del comité. Muchas gracias, señor alcalde, por permitirnos exponer este problema. Gracias a todos sabemos el esfuerzo que hace la Municipalidad de Miraflores, lo vemos en los últimos años por la seguridad. Nosotros vivimos en la cuadra 2 de Manuel Almenar, es una pequeña cuadra entre Roque y Boloña y el Parque Ramón Castilla, de doble sentido. Todos estamos conscientes de la cantidad de edificios que se han construido en los últimos años en Miraflores y la falta de estacionamientos. En nuestras casas algunas son antiguas, que tienen garaje para un auto o para dos. Y hoy en día, gracias a la sociedad de consumo, podemos tener más autos en cada familia. Entonces, en mi casa somos 5 personas y hay carros que están estacionados fuera de la casa. Igualmente, cuando vienen visita, también tienen los problemas dónde estacionarse. Tenemos una oficina en el tercer piso donde hay personal que viene a laborar todos los días, que se estaciona también en la calle. Como digo, es una calle de doble sentido, con línea María en el medio, en los bordes, en las aceras, no hay líneas amarillas, por lo que nuestros carros se estacionan ahí. Y últimamente hemos visto siempre a las dos mismas señoritas policías de tránsito que vienen y nos ponen los stickers amarillos y nos ponen las multas. Hemos salido a quejarnos, hemos hablado con ellas, a veces ha sido un poquito insolentes, nosotros también hemos estado enfurecidos e indignados prácticamente, porque no sabíamos qué hacer. Y siguen repitiéndose, la última vez ha sido el jueves 30, que ya no fue solamente a un lado, porque primero nos dijeron que solamente podíamos estacionarnos a un lado, ahora pusieron stickers a ambos lados. Si vamos al Parque Ramón Castilla a estacionarnos, ustedes podrán ver, todo el parque está lleno de carros, porque ahí están todos los edificios. Y hay línea María, que no debería existir, porque todos los carros de los edificios se estacionan ahí. Entonces, si nos estacionamos en el parque, también nos ponen multa. Entonces, estamos, como comprenderán, desesperados, ¿no? De a dónde vamos a poner nuestros carros en Lima, ¿no? Y hay papeletas que tengo que no se han pagado y que ya no son los 50 soles, porque al principio sí, corríamos a pagar, pero después dijimos, no podemos pagar cada 15 días una papeleta por estacionar nuestro carro delante de la casa. Entonces, ya tenemos multas de más de 300 soles acumuladas y ya no sabemos qué hacer. Entonces, eso es lo que veníamos nosotros a decirle al señor alcalde qué medidas se podían tomar, cómo podíamos hacer. Y no solamente es mi caso, sino la señora que viene conmigo y todos los vecinos, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias. El comandante Alberto Montaldo ha tomado nota. Ya habíamos conversado con él la semana pasada de estos temas. Y hay un compromiso de parte de, tanto de la Policía Nacional como de la Municipalidad, para buscar soluciones a estos temas y vivir con este equilibrio que queremos vivir todos los vecinos en los entornos donde estamos. En ese sentido, no se preocupe, tanto usted como la vecina también que la acompaña, como las otras personas que son parte del grupo humano que ha sentido que había una imposición extrema de sanciones. Pero creo que esto está encaminado, ¿verdad, comandante? Sí, lo hemos encaminado, ¿verdad? Sí, algo quiere decir. Adelante, por favor. Señor alcalde, señores integrantes del comité, buenos días. Muy buenos días. Gracias. Efectivamente, se ha tomado de vida nota de lo acontecido en este último jueves 30. Se ha verificado en el registro de la Policía de Tránsito no tenemos papeletas registradas en esa zona durante estos últimos días, ¿no? Que ha sido el problema prácticamente que estamos tratando. No hay papeletas de esa zona y de todas maneras ya se ha orientado también al personal policial para tener un poco de consideración con la zona a mérito de los trabajos que se vienen realizando. De igual manera, yo quisiera al término de la reunión poder conversar con ustedes algunos detalles para poder afinarlo y evitar cualquier impase. Eso es todo. Muchas gracias, perdón. El comandante se refiere con respecto a los trabajos que se están realizando en la avenida Ricardo Palma, pero nuestro problema de estacionamiento no viene por los trabajos, sino eso viene desde antes. O sea, nuestras papeletas datan de año 2012, 2013, antes de comenzar las obras. No es una cosa momentánea, sino es algo que viene sucediendo ya en el último año, se podría decir. Sí, si me permite, yo creo que acá tenemos dos planos. Un plano que se puede dividir, digamos, del previo a la obra de Ricardo Palma y lo que es en la actualidad que tiene que ver con la obra en sí mismo. Ambas situaciones creo que podrían ser conversadas para que haya un claro derrotero a seguir. Me parece que por economía temporal del comité, podría usted, comandante, en estos mismos minutos juntarse con las señoras. Utilizando uniformes de empresas de servicio a la fecha. Segundo, la Policía Nacional va a intervenir a toda persona que lleva un distintivo empresarial para verificar la autenticidad de dicho personal que labore en la empresa e indicar en el logotipo. El serenago en su patrullaje y la central alerta de Miraflores mediante las cámaras comunicarán a la Policía Nacional cuando se ubique en vehículos o personal con uniforme de empresas de servicio público. Asimismo, la Comisaría de Miraflores va a oficiar a las diferentes compañías para que instruyan a su personal que realizan trabajos en la vía pública para que faciliten su identificación cuando sean requeridos por la Policía Nacional del Perú. Asimismo, quiero informar que continuamos ejecutando el programa Basta de Engaños en las diferentes parques sobre medidas preventivas de seguridad dirigidas especialmente a empleadas del hogar donde se les orienta sobre modalidad de estafa y robo a través de llamadas telefónicas, prevención de estos tipos ilícitos, que hacer ante tipos de estos hechos y recomendaciones generales. Asimismo, quiero informar al Comité que durante la presente temporada de verano los rescatistas de la Municipalidad de Miraflores han rescatado a 31 personas que han estado en peligro de ahogarse y han atendido 9 emergencias médicas. Continuamos realizando los operativos en coordinación con la Policía Nacional del Perú relacionados a construcción civil, motos lineales, encantilados y otras que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Muy agradecido, señor secretario técnico. Vamos a darle el uso de la palabra a tanto la representante de la comisaría de Miraflores. Es muy grato además ver que una dama viene en representación de la comisaría y después le vamos a dar el uso de la palabra al comisario de San Antonio. Adelante, por favor. Señor alcalde, buenos días. Señores miembros del comité, muy buenos días. Estimados vecinos que nos miran por la frecuencia que tiene aquí la municipalidad. Hoy represento al comisario, el comandante Néstor Piterrera y les voy a informar los trabajos que se han realizado en la semana anterior. Como primer punto, se ha dado la reactivación del patrullaje del cuadrante seguro. Esto nos ha otorgado 36 vacantes, sin embargo, a la actualidad tenemos 44 inscritos. Se han dividido estos servicios en dos turnos y asimismo diariamente tenemos 18 puestos cubiertos con dos efectivos policiales. Los puestos que se está cubriendo son el de Parque Kennedy, el de la avenida Larco, el de la avenida Pardo, Paseo de la República con la avenida Díaz Canseco, Paseo de la República con la avenida Angamos, tenemos Pardo y Comandante Espinar, el puente peatonal de la Bajada Balta, el Paseo de la República con el puente Domingo Rue y Paseo de la República con la avenida Ricardo Palma. Como ustedes saben, el mes anterior no tuvimos servicio en cuadrante seguro, ahora sí ya lo tenemos debido a una gestión conjunta, tanto del señor alcalde como del comisario de la municipalidad, de la comisaría de Miraflores. Asimismo, el señor comisario se ha reunido el día de ayer a las 9.30 horas con el gerente de seguridad ciudadana y a las 3.30 con el jefe del área 1 con la finalidad de coordinar acciones relacionadas al reforzamiento de los servicios que tenemos, así como con las actividades que realiza con el serenazgo de los cuadrantes 1 y 2, específicamente de la zona 2 y 6. Todo esto a fin de prevenir y contrarrestar cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad tanto de las personas así como del patrimonio. Asimismo, esta comisaría viene trabajando en los operativos policiales con apoyo del serenazgo y tenemos bastantes resultados positivos. También, esta comisaría ha cubierto una serie de servicios dispuestos por el comando. Por ejemplo, la realización de operativos mixtos y disuasivos con la participación de las juntas vecinales contra los juegos violentos o carnavales aquí en Miraflores, felizmente no se han presentado novedades. El 5 de febrero, en la emplanada de la comisaría, se ha realizado el reconocimiento al general PNP Salvador Iglesias Paz como director de la región policial Lima. En realidad, en el trabajo conjunto que se presenta tanto en la comisaría como en la municipalidad venimos teniendo logros positivos y esto es lo que se ha realizado en la semana que pasó. Muchas gracias. Las gracias a usted. Muy claro el informe. No sé si hay alguna pregunta en mesa. Si no la hay, vamos... Sí, está pidiendo el uso de la palabra el cumpleañero. En primer lugar, buenos días. Felicito a la mayor por su exposición. Solamente me cabe solicitarle un servicio, un favor. Sí, diga. Siempre vengo, yo me reúno constantemente con los vecinos, con los presidentes y acá se dialoga mucho. Señor Carrera, un poquito más alto para que todos puedan escucharlo. Acá se dialoga mucho. Mayor, tenemos los puentes, los puentes de Reducto, de Benavides, de 28 de julio. Lo vengo solicitando. La afluencia de público por el metropolitano es muy grande. La municipalidad de Lima está haciendo unas obras que perjudican muchísimo al peatón. Ya nosotros hemos puesto, y agradezco en una entrevista que lo vi al señor alcalde, que al Clarevin, y lo vi y lo fortalezco en esa expresión que tuvo en la entrevista, porque acá nació. Acá nació la preocupación de ello, porque este es un distrito que nos preocupamos por las seres humanos, en especial por la persona descapacitada. Y el serenazgo puede dar fe, que lo felicité, por la persona de minimalidad en silla de ruedas, que no podía llegar al metropolitano, había destruido. Hasta ahora, siguen destruidas y está esto desde octubre, si no me equivoco. No pueden acabar la terminología en sus puentes. Pero eso es un hecho aparte, pero lo importante es que en horas punta, la afluencia de público es peligrosa. Pueden abarcar la desesperación, nadie desea una desgracia, hay cosas fortuitas. Entonces, yo le pido a la Policía Nacional, le reitero a los amigos de la Comisaría de San Antonio y a ustedes que podrían ponerse de acuerdo, ya que está más o menos en la zona de la área 2 y el área 3, para poder ver primero la seguridad de las personas, la seguridad vial, la seguridad peatonal. El serenazgo de Miraflores sí lo veo presente, pero acuérdense, son civiles, civiles. Asimismo, no está el señor de tránsito, pero hay algunas calles pequeñas en Miraflores que necesitamos tenerlo un carril totalmente despecado. ¿Por qué despejado? Porque tenemos nosotros la primera compañía de bomberos, la 28, del Perú. Gracias al esfuerzo de la municipalidad, de los vecinos organizados, como las juntas vecinales, y las hemos abastecido de una dotación de carros, pero no pueden girar o virar. Entonces, es una emergencia, no van a poder llegar. Una vida no tiene valor. Y la felicito por su reporte. Me enorgullezco que la Guardia, que la Policía Nacional, un paso adelante. Gracias. Señor Carrera, si me permite. Sí, sí. Como no, Mayor, adelante. Tiene el uso de la palabra. Sí. Yo le agradezco su intervención. Sepa usted que la Policía Nacional, desde el primer comando que tenemos, es decir, el director general y como los oficiales que usted ve aquí sentados, estamos trabajando en equipo y con el apoyo, por qué no decirnos, de la comuna, en este caso en Miraflores, para precisamente recibir los reportes tan importantes de ustedes y actuar de manera coordinada. En realidad, yo he tomado nota y voy a hacer llegar su inquietud al comisario que tenemos, al comandante, y vamos a tener seguro una reunión, como se suele dar, para poder trabajar esos puntos de forma específica. Pierda cuidado. Claro que sí. Muy agradecido. Y vamos ahora sí a darle el uso de la palabra al comisario de San Antonio. Adelante, comandante Rojas. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los integrantes del CODISEC y a todos los vecinos miraflorinos que no vienen por la señal de televisión. Durante la semana que ha pasado, continuamos con los operativos, realizamos con la asociación especializada, tanto con el escuadrón de emergencias, con la policía de tránsito, con la unidad de alcoholemia y también con el personal de serenazgo del área 3. Los operativos que venimos realizando los estamos haciendo de forma diaria y durante las noches, en una forma de improvisar con el jefe del área 3, con el comandante Pinzaz, estamos realizando un patrullaje denominado Cáctulas, en el cual tanto un patrullero de la comisaría como un patrullero de serenazgo de 18 horas a 20 horas salimos a patrullar por la jurisdicción del área 3, considerando que esa es una hora punta en que los delincuentes utilizan la modalidad del arrebato. Y lo cual nos está dando bastantes frutos, toda vez que las denuncias en esos horarios que se realizaban durante la semana no se ha presentado. Entonces, vamos a continuar con ese operativo durante esta próxima semana y así sucesivamente. Todo dependiendo también del personal disponible, con el cual se encuentra bastante reducido y es una problemática de la comisaría de San Antonio. El día 1 de febrero, también empleando esta modalidad mencionada, se logró la captura de la persona de Víctor Luis Quiñones Ceballos, el cual conducía una moto lineal sin placa de rodaje, del cual esta intervención se realizó a las 23 horas con 20 entre la intersección de la calle Villarán con Tomás Marzano. Al solicitarle su documento, se pidió su registro, el cual tenía una orden de captura por delito contra la seguridad pública, conducir en estado de herida, el cual fue puesto a disposición de la autoridad competente, el juzgado competente que lo solicitaba. Por otro lado, el día 2 de febrero se hizo una importante captura en la cual participó el escuadrón de emergencias, la comisaría y personal de Serenago, el área 3. Se trata de la persona de Roberto Mendoza Muñoz. Esta persona pretendía ingresar a un inmueble ubicado en la cuadra 1 de la calle Castellana, por inmigraciones de Loba Liguereta. El sujeto, al notar la presencia de los dueños y alertados a los dueños, solicitó el apoyo correspondiente tanto a la municipalidad Serenago, a la comisaría, del cual se inició una persecución, logrando su captura de este sujeto y al conducirse a la comisaría, si bien es cierto, no tenía requisitoria, pero sí nos dimos con la sorpresa de que este sujeto había ingresado hasta en seis ingresos a penales, del cual se considera una persona muy puntoreada, con un antecedente bastante peligroso por la cantidad de ingresos que había tenido al penal y que el motivo por el cual el agraviado, que también se trata de un miembro del ejército, se les indicó y se les hizo su atestado correspondiente. Ya el comandante Pinzán, en su oportunidad, va a detallar en forma precisa cada uno de los ingresos y requisitorias que contaba este sujeto. Por otro lado, quiero hacer mención de que el día 2 de febrero, en el operativo de carnavales, no se citó ninguna novedad en la jurisdicción del área 3. Continuamos con todos los operativos, poniendo más empeño para poder dar una mejor seguridad al área 3 en lo que respecta a la jurisdicción de San Antonio. Muchas gracias. Muy bien, muy agradecido. ¿Alguna pregunta que quiera ser formulada al comisario San Antonio? Si no hay preguntas, quisiera saber si alguien más tiene algún informe. Sí, por favor, adelante. Me estaba olvidando, señor alcalde. Quiero aprovechar esta oportunidad. Durante la semana, la móvil de la comisaría de San Antonio, la PL 6877, presentó unos perfectos, como es en los radiadores, en sus inyectores, cual solicitamos el apoyo de la municipalidad de Miraflores, el cual muy gentilmente nos viene brindando la reparación de este vehículo importante para nosotros, cual agradezco por ese apoyo en la reparación de ese vehículo que para nosotros es bastante importante porque nos permite dar una mejor seguridad. Muy bien, qué bueno que se pueda colaborar en ese sentido y acá creo que el gran secreto que nosotros tenemos es que todos trabajamos juntos y que tenemos esta unidad que permite potenciar nuestras virtudes y son las virtudes que se reflejan en beneficio de los ciudadanos miraflorinos. Muchas gracias también por ese reconocimiento. Bien, me parece, la veo que quiere hacernos algún informe. Adelante, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días, miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Buenos días también a todos los vecinos. Hace dos semanas se recibió el encargo de usted, señor alcalde, y a su vez también del comisario de Miraflores, el comandante Pita, para poder ingresar ingresar en horas de la madrugada a la jurisdicción a fin de realizar los operativos por posibles actos de medicidad y abandono moral y material de menores. Por dos semanas consecutivas hemos ingresado también, señor Carrera, a la petición que usted ha estado realizando a la jurisdicción en una oportunidad con serenazgo con el jefe del área 2 y en dos oportunidades la comisaría de familia de Lima con personal policial únicamente exclusivo de ahí. Hemos ingresado en horas de la madrugada por dos semanas consecutivas y es grato saber de que no existe, no está habiendo menores en horas de la madrugada. Entonces, la problemática es fines de semana, pero ya en nuestras estadísticas también se ha minorado el número de menores en mendicidad, número de menores en abandono moral y material a comparación de otras jurisdicciones. Eso cumplo con informar y posteriormente se hará el conteo de todo este año de gestión para poder también informar al comité distrital. Gracias, señor alcalde. Muy agradecido también, Mayor, por su informe y pues sigo ofreciendo el uso de la palabra hacia algún otro miembro de la mesa tiene algo que informar. Bien, si no hay informes voy a pedir entonces a los jefes de área, salud. Comenzando por el jefe de área número uno, señor Peralta, para escuchar la exposición de lo trabajado en el área uno durante la semana. Adelante, señor Peralta. Señor alcalde, buenos días. Miembro del Comité de Seguridad Ciudad y Mirafuero, buenos días. Vecinos que nos siguen a través de Miratv, buenos días. El área uno ha realizado las siguientes actividades del treinta y uno de enero al seis de febrero de dos mil catorce. Charlas de orientación y capacitación. Como parte del programa Basta de Engaños se están dos charlas de medidas preventivas de seguridad de empleados del hogar. El martes cuatro de febrero en el Parque Villena Rey de dieciséis a dieciséis y veinte horas a treinta empleados del hogar. El miércoles cinco de febrero en el Parque Blume de dieciséis y treinta a dieciséis y cincuenta a veinticinco empleados del hogar. Y el jueves seis de febrero en el Parque Manuel Solari de dieciséis y veinte a veinticinco empleados del hogar. Haciendo un total hasta la fecha de ochenta empleados del hogar. Se les orientó sobre medidas de estafa y robo a través de llamadas telefónicas. ¿Qué hacer ante este tipo de hechos? Recomendaciones generales de seguridad y se hizo entrega de volantes instructivos con los teléfonos de seguridad ciudadana. Servicios especiales se continúan con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenazgo. En las iglesias y templos del área uno. En las calles y avenidas con restaurantes de gran afluencia y el público. Tamborilleros en el Parque María Reis. Este domingo dos de febrero se combinó a ciento sesenta tamborilleros aproximadamente con el apoyo de la Policía Nacional. El globo de los Gutiérrez se sigue brindando el servicio a las veinticuatro horas. En el módulo Santa Cruz se han atendido nueve atenciones. Se continúa con los servicios en la seguridad en los malecones. Puente del distrito a cargo de la brigada Canina y seis a veintidós horas. Seguridad en las playas de la jurisdicción las veinticuatro horas. Durante esta semana se han apoyado seis apoyos rescates siendo en total hasta la fecha treinta y un apoyos. Operativos durante la presente semana he realizado los siguientes operativos en coordinación con la comisaría de Miraflores y el escuadrón de emergencia sur. Se han realizado seis operativos interviniendo doscientos cuarenta y dos motos. Se puso a disposición de la comisaría de Miraflores once motos. Cuatro por no contar con SOAT cuatro por no contar con licencia de conducir y tres por no tener tarjeta de prioridad. Continuamos con los trabajos en la obra de construcción. Durante la presente semana se han visitado cuatro obras de construcción verificando los antecedentes a sesenta y ocho obreros con el apoyo del escuadrón de emergencia sur y la comisaría de Miraflores no encontrando ninguna novedad. Las obras se encuentran ubicadas en la vida de ejército cuadrado 50 calle Toro Ugarte uno cero siete calle Sevilla tres nueve tres y pasión de la república cuarenta y cuatro veinte. Comercio ambulatorio se continuó orientando a retirarse a cuarenta y cinco ambulantes. Laboro de vehículos se decomisó baltes y utensilios utilizados para esta actividad se orientó a diecinueve lavacarros. Recicladores se continuó con atención a bolsa de reciclaje y respuesta y disposición de los camiones compactadores orientando esta semana a veinticinco recicladores. Se continúa con los taxistas ormitando en la vía pública orientando a un total de treinta y un taxistas. Encargos en el área uno estoy continuando con reempadronamiento de los vigilantes de particulares y conserje del área uno. La semana pasada ya concluí la zona número uno la zona uno 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 B haciendo un total de ciento cincuenta y siete vigilantes. durante la presente semana he concluido la zona dos la zona dos A ciento setenta y tres vigilantes la zona dos B ciento treinta y seis y la zona dos C ochenta y seis lo que es en un total de trescientos noventa y cinco vigilantes de la zona dos A la zona dos eso es todo doctor con referente al área número uno. Bien, yo tengo algunas algunas cuestiones que quiero comentar del área uno sigo recibiendo pedidos de los vecinos con relación al tema de la presencia de los tamborilleros los días domingo en el parque María Rey hay quejas hay quejas y hay quejas porque se menciona que se ve que están no solamente teniendo una actitud inadecuada sino consumiendo drogas entonces tenemos que apoyarnos ahí nosotros en el escuadrón verde es necesario ese trabajo de ese tipo y después he recibido algunas algunos pedidos de vecinos de la zona de Santa Cruz concretamente de la esquina de Torío Pacheco con la avenida del ejército dicen que en reiteradas oportunidades en esa zona se está detectando venta de drogas y no me gustaría honestamente que todo lo que hemos avanzado lo dejemos de tener como un avance y que retrocedamos esa es una zona que en algún momento fue muy complicada se había trabajado y se había erradicado este tipo de conductas pero las están volviendo a denunciar y lo que es peor es que a media cuadra hay una cámara entonces tenemos nosotros que verificar las situaciones con cámara acá está el señor Castillo a quien le voy a pedir también que me haga un análisis de la situación de esta cámara que está con la cual se puede ver la intersección de ejército con Torío Pacheco porque hay quejas vecinales concretamente en esa zona yo creo que hay que ajustar nuestro trabajo la seguridad ciudadana es una es una acción que se tiene que estar tomando constantemente no porque conseguimos un reconocimiento y lo hemos dicho más de una oportunidad hemos ya llegado a la meta eso puede ser una satisfacción puede ser un reconocimiento que nos llena de orgullo nadie lo discute pero no podemos bajar la guardia bajamos la guardia se nos escapa el resultado entonces hay que ajustar más la guardia en la zona de Santa Cruz señor Mesa usted también tiene el uso de la palabra que ha sido solicitada si señor alcalde aprovechando la exposición del jefe del área 1 quería poder decirlo en el marco del comité distrital de seguridad ciudadana para poder dotar a la zona de Santa Cruz con un mayor número de serenos ya hemos conversado al respecto he hecho visitas de madrugada y de día frecuentemente a la zona de Santa Cruz en este cuadrante entre la avenida del ejército Córdoba Polo y la avenida Santa Cruz y necesitamos mayor presencia de serenos no porque de repente haya una incidencia o disminución del número de delitos en dicha zona no debemos dejar de actuar preventivamente preventivamente y además los vecinos tienen que ver la presencia de serenazgo en esta zona de Santa Cruz entonces es una indicación clara y voy a seguir supervisando la zona y quiero por favor ver presencia del serenazgo en esta zona a la cual me he referido eso es todo señor alcalde bien no sé si hay alguna otra intervención de algún miembro del comité distrital de seguridad ciudadana sí señora Carmela Segovia tiene usted el uso de la palabra muy buenos días señor alcalde señores miembros del Codice los vecinos de la junta vecinales de la comisaría de Miraflores y las juntas vecinales de San Antonio hemos tenido reuniones y hemos acordado tener la próxima semana una reunión con el comandante Montalvo de tránsito fijando día hora y lugar al mismo tiempo los vecinos de San Antonio en la última reunión que hemos tenido señor alcalde dicen manifiestan que por favor se les podría hacer un reconocimiento a los tres policías que en el mes de diciembre han hecho un operativo muy bueno manifiestan que son tres el policía de la PNP Pul Marca Mayua Guillermo el otro policía Montoya Ramos Eduardo y el tercer policía Caballero Yali Jaida esos tres policías los vecinos de San Antonio piden una forma muy especial señor alcalde porque son policías que trabajan en la comisaría de San Antonio ¿Cuál ha sido el hecho meritorio por el cual piden el reconocimiento? Porque yo creo que el reconocimiento en general es importante para todos los miembros de todas las comisarías y que trabajan por el distrito El día 7 de diciembre a horas 15 y 30 se tomó conocimiento de un asalto y robo en la tienda distribuidor L y C ubicada en el Quirón González Prada número 322 en Surquillo motivo por el cual en una inmediata respuesta personal policial de la comisaría de San Antonio en el vehículo patrullero 10 424 montó el operativo y estuvo alerta en la avenida Tomás Manzano y la avenida Villarán donde se logra divisar el vehículo Toyota Blanco de placa adulterada 73A raya 663 dándose a la fuga con dirección al sur por el carril central por lo que se procedió a la persecución es así que se le hace el alto mediante el autavoz recibiendo como respuesta disparos con arma de fuego lográndolos a interceptar en el distrito de Surco donde descendieron cuatro siendo capturados dos de ellos Miguel Ángel Salazar Sifuentes y con el apoyo de la unidad móvil LPL 12 2 203 se logró capturar a Diego Vicario Aguilar en el interior del vehículo se logró capturar la caja registradora con el íntegro de su dinero y cuatro botellas de licor que habían robado minutos antes de dicha tienda cabe mencionar que el policía Montoya salió afectado con el roce de uno de los proyectiles a la altura del muslo derecho así como el vehículo patrullero fue impactado por un proyectil en el radiador creo señor alcalde el trabajo que se está haciendo cruzando fronteras nos está dando muchos éxitos y resultados es por eso señor alcalde que los vecinos de San Antonio piden que se le que se les dé de repente me dicen señora como el señor alcalde suele dar el tulipán de plata o el tulipán de oro no todas estas cosas señora Carmela tienen una fundamentación yo pediría que haga la presentación de las personas que están pidiendo esto que todo eso lo coordine con el coronel Augusto Vega para que veamos quiénes son las personas cuáles son los hechos meritorios más allá de lo que usted ha leído y esto queda para evaluación y se verá si es oportuno la entrega de un reconocimiento ¿ya? es un proceso nosotros cuando entregamos un reconocimiento aquí al interior del comité previamente lo hemos evaluado y lo hemos evaluado bien ¿de acuerdo? muy bien señora me parece que el comisario de San Antonio el señor Rojas también quería complementar lo que usted ha mencionado si efectivamente esa intervención del día 7 de diciembre en el cual de forma breve lo voy a detallar se citó un asalto y robo en Surquillo la empresa LIC los delincuentes dieron la fuga por la avenida Tomás Marzano pasando por el frontis de la comisaría donde fueron avisados por el patrullero de la comisaría y se inició una persecución se inicia la persecución porque los delincuentes utilizan la vía de servicio público y a la negativa de esa del alto entonces se da la persecución hasta Surco donde fueron capturados efectivamente dos sujetos donde hubo intercambio de balas este hecho fue narrado en la visita que tuvimos con el ministro interior en el día 9 de diciembre 10 de diciembre que vino el ministro interior se narró todos esos hechos de cual efectivamente uno de los efectivos el técnico Montoya tuvo un rosa en la altura de la espalda de un impacto de bala bien le damos el uso de la palabra al coronel Augusto Bea gracias señor alcalde solamente para agregar sobre este tema en su momento cuando se establezca el día para premiar al personal que ha destacado en diferentes intervenciones se pide a los diferentes estamentos policiales que están presentes acá las propuestas correspondientes de acuerdo al mérito que hayan hecho el personal policial para que en un solo día se entregue el tulipán de oro tanto a los serenos inspectores central de la red de Miraflores y personal policial que haya destacado en los últimos meses muy bien y en ese sentido regresando al tema del pedido de la señora Carmela Segovia que el pedido tiene que estar obviamente respaldado no solamente por los vecinos sino también refrendado por el comandante Rojas que es quien lidera esta comisaría muy bien vamos a hacer la evaluación del caso y después de ello se verá si es oportuno o no vamos a darle el uso de la palabra al jefe del área número 2 estamos con el tiempo un poco apretados o apretado perdón porque después de esta reunión tenemos sesión de consejo acá mismo en este mismo espacio entonces tenemos que correr un poquito adelante señor Valenzuela señor alcalde señores miembros del comité de seguridad ciudadana vecinos miraflorinos que nos siguen por MiraTV tengan ustedes muy buenos días el área 2 del viernes 31 de enero al jueves 6 de febrero ha realizado el siguiente trabajo se continúa con la campaña de orientación en locales comerciales y restaurantes respecto a las medidas de seguridad interna que deben adoptar referente a personas sospechosas que puedan ingresar para cometer ilícitos asimismo el miércoles 5 de febrero de 16 a 16 y 30 horas en el parque Melitón Porras se impartió charlas a 34 empleadas del hogar como parte del programa basta ya de engaños para hacerles conocer las diferentes modalidades de estafa y robo a través de llamadas telefónicas y recomendaciones generales en previsión de ilícitos y de ser engañadas el jueves 6 de febrero de 16 a 16 y 30 horas en el parque Raimondi se impartió charlas a 38 empleadas haciéndonos conocer las diferentes modalidades de estafa operativos el área 2 ha realizado los siguientes operativos 7 operativos de construcción civil con apoyo de la policía nacional habiéndose intervenido un total de 108 obreros asimismo el área 2 ha realizado 3 operativos de motos lineales con apoyo de la policía nacional habiéndose intervenido 115 motos sin novedad dichos operativos se realizaron en coordinación con el comandante Freddy Delgado de la Torre jefe del departamento de emergencia sur 1 operativos diarios se continúa con los operativos dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana de lavadores de vehículos en la vía pública de recicladores informales de taxistas dormitando en la vía pública de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización retirándose 34 parantes en la avenida La Paz 28 de julio al Jovín calle Grimaldo Solar y calle Bolívar se continúa el patrullaje integrado con serenazgo de barranco en puentes y acantilados servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana en iglesias puentes se continúa imponiendo papeletas educativas o los vehículos mal estacionados el domingo 2 de febrero a horas 17 y 40 personal de serenazgo auxilió a una persona con aparentes alteraciones mentales por encontrarse y encontrarse extraviada fue identificada en la comisaría de Miraflores y llevada a su domicilio se continúa con el servicio en el puente nuevo bajada balta y puente viejo para prevenir robos y asaltos se continúa con los operativos diarios en pasaje porta con el apoyo de la unidad canina el personal segue continúa prestando servicios en las zonas del microcentro los parques y malecones encargos se ha instruido al personal de serenazgo de servicio en los malecones para que estén en constante alerta con la actitud de las personas con la finalidad de evitar suicidios se ha dispuesto el reforzamiento con prevenir de serenazgo en algunas discotecas de 23 a 0 5 horas con la finalidad de evitar grescas en el área 2 hasta el momento han sido censados 140 conserjes y vigilantes de la zona 4A Alfredo León Pardo 8, 9 y 10 Jorge Chávez hasta Parque Raimondi intervenciones meritorias el área 2 ha tenido dos intervenciones meritorias el sábado 1 de febrero a horas 5 y 40 personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional impidieron el retiro de un banner en puente el 28 de julio por personal de fiscalización de la municipalidad de Lima y el lunes 3 de febrero a horas 4 y 45 personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional encontró una escalera en la avenida Ricardo Palma cuadra 2 en el frontis de una sanguichería presumiéndose ser empleada para cometer ilícitos fue conducida a la base de serenazgo fue llevada a la base de serenazgo logística el área 2 cuenta con radios tetras de última generación y el personal del área 2 su moral está siempre alta señor alcalde eso es todo muchas gracias veo que se han tomado algunas medidas importantes con relación a ciertos temas de prevención que se conversaron la semana pasada eso es muy importante y bueno para lo que es el tema del comité muchas gracias por haberlas hecho suyas la valenzuela y haberlas implementado rápidamente vamos a darle el uso de la palabra al señor Pinzaz jefe del área número 3 adelante señor Pinzaz señor alcalde buenos días integrantes del COISEC vecinos de Miralflores buenos días en el área 3 continuamos con los servicios en las iglesias bioferia puentes 28 de julio Benavides Ricardo Palme descansé con el turno de tarde así como el patrullaje integrado en las zonas limítrofes con los serenazgos de surco barranco y surquillo de lunes a sábado en el turno de 15 a 22 horas dentro de las actividades realizadas se puso en ejecución la campaña basta de engaños donde se ha capacitado a 32 trabajadoras del hogar en el parque tradiciones en este caso hemos también hecho coordinaciones con los edificios que rodean el parque tradiciones donde nos hemos encontrado con la sorpresa que hay trabajadoras del hogar que solo van por horas entonces las coordinaciones se han realizado con los conserjes siempre con conocimiento de los presidentes de la junta de vecinos de cada edificio operativos realizados se han realizado operativos de lavadores de vehículos recicladores comercio ambulatorio vehículos mal estacionados detección y retiro de parantes y conos en distintas vías de la jurisdicción se han efectuado operativos de control vehicular con apoyo e intervención de la comisaría de San Antonio y personal de tránsito Lima Sur en la avenida república de Panamá cuadra 60 donde se intervinieron 33 motos lineales en la avenida 28 de julio con la avenida tejada 23 motos lineales en la avenida 28 de julio con la avenida reducto 36 motos lineales y 14 vehículos mayores y el día de ayer jueves se realizó a las 17.50 horas en la avenida república de Panamá con la avenida Cáceres con la participación por primera vez del nuevo escuadrón de motos los halcones pertenecientes al departamento de patriaje motorizado de la policía nacional donde se han intervenido 16 motos haciendo un total de 96 motos intervenidas y 14 vehículos mayores operativos de construcción civil se han efectuado dos operativos de construcción civil el primero en la avenida Tomás Marzano 1384 y el segundo en la cuadra 11 de la avenida Roquí Boloña interviniéndose un total de 39 obreros sin novedad intervención de resaltantes captura de tendera el día martes 4 en la parte exterior de una conocida tienda comercial del centro comercial Aurora se intervino a una fémina la cual fue trasladada a la comisaría de San Antonio para su plena identificación portaba en su poder artículos por un valor aproximado de 150 soles captura de robacazas en el domicilio ubicado en la avenida Paseo La Castellana el propietario del inmueble pudo darse cuenta que estaba tratando de ingresar un delincuente a su domicilio con la intención de robar al ser alertado se dio la fuga ingresando al distrito de Miraflores donde el motorizado de servicio en la zona pudo intervenirlo pidió el apoyo policial de inmediato del escuadrón de emergencia Sur 1 y de la comisaría de San Antonio al llegar a la comisaría concluida la investigación policial se pudo detectar que tenía una requisitoria vigente y 6 ingresos 6 ingresos al penal San Pedro uno de ellos por homicidio y 5 por delito contra el patrimonio eso es todo señor bien gracias por la información creo que es muy buena la última gestión que se ha informado no sé si hay alguien del consejo que quiera hacer uso de la palabra señor Carrera adelante por favor señor alcalde señores amigos he escuchado atentamente el diálogo que han tenido el área 1 área 2 área 3 y no veo una idea que se solicitó a través de mi persona tenemos camiones que se llevan el desmonte o traen no todos son tienen 20 puntos en su documentación que quiero decir le pedí a la policía nacional a sur 1 que por favor intervengan estos camiones porque a veces no tienen ni brevete y causan unos accidentes y un malestar al vecino residente y al que nos visita nosotros controlamos gracias al serenazgo y podemos controlar quienes nos vienen a visitar y muchas veces dan resultados negativos como requisitoriados pero imagínense si intervenimos estos camiones que pasan transitan por nuestro distrito causando un gran malestar y a veces con grandes fallas y faltas entonces por favor a ver si podemos hacer un operativo porque ellos después van a decir no el indocumentado el que no tiene brevete y capacidad no va a cruzar el distrito van a venir mejores y van a facilitar la labor de ustedes para concluir retomo las palabras del alcalde del gerente municipal y les dejo un pensamiento ustedes como hombres del interior tienen en este municipio en primer lugar una logística nosotros el serenazgo está capacitado para apoyarlos ya aquí tenemos una logística ustedes son los jefes del gran grupo con autoridad que nos pueden ayudar a nosotros los vecinos nosotros los ayudaremos a ustedes y también tienen al serenazgo lo que nos faltaría es un poco de inteligencia y van a ver que el distrito va a aminorar y la presencia la inteligencia con presencia y la logística vamos a recuperar los puntos al sur uno no solamente es transitar sino también hacer presencia en los puntos críticos y en los puntos más pacíficos no por ser muy alborotado está ahí la situación muchas gracias muy agradecido señor Carrera alguna otra intervención en mesa sí señora Carmela Segovia de Valencia me permite dar lectura a un resumen de la reunión de las juntas vecinales de la Policía Nacional del Perú en cuanto a la inseguridad vial el tema de poner orden en la inseguridad vial es primero ver la parte legal qué puede hacer el municipio de Miraflores sin tener que pedir autoridad a Lima o Policía Nacional sobre todo con las combis de transporte público primero se necesita un depósito municipal estas son sugerencias que los vecinos la dan se necesita un depósito municipal aquí en Miraflores o en algún distrito aledaño segundo dar a concesión a una compañía con grúas y a otra vigilancia que no le cueste nada al municipio solo a concesión y que ellos paguen por los servicios lo único que tiene que hacer el municipio es colocar carteles que indiquen el no estacionarse por todo el distrito las grúas se llevarán los autos mal estacionados y los propietarios tendrán que pagar por el servicio de grúa y la vigilancia prestada en el depósito municipal se llevará un control con foto e inventario del auto al ingresar y salir del depósito como lo hacen cuando uno alquila un auto para evitar que el propietario reclame algo que no exista se cobra por el día en el depósito desde el momento en que ingresa el auto así sea a las once cincuenta y nueve pm tercero se debe modernizar con equipos que lean los brevetes como las máquinas de leer las tarjetas de débito débito o tarjeta de crédito tables que lleven un control de todo conductor intervenido la información en el SAT y su NAR es pública es cuestión de hacer respetar las reglas de tránsito y mano dura no más bueno lo que dicen los vecinos no más campañas preventivas ya estos conocen la regla de tránsito y se hacen los locos señalar no más cuarto la Policía Nacional de Tránsito debe circular con el sereno motorizado o en unidad en unión para poner orden con los conductores que corren tienen el escape libre clausurando causando ruidos molestos y todos aquellos que quieren hacer lo que quieren eso ha sido en una reunión que se ha tenido con los vecinos y un pequeño resumen señor alcalde yo sé que acá el comandante Montalvo sabe más que nosotros y yo creo que en la reunión que vamos a tener la próxima semana nos darán ciertas orientaciones de repente lo que nosotros o han plasmado acá no está de acuerdo a lo que nosotros pedimos y para eso va a ser la reunión que vamos a tener no solo señor alcalde con los coordinadores zonales sino también vamos a invitar a los presidentes zonales muchas gracias las gracias a ustedes señora Carmela bien si no hay alguna otra intervención vamos a levantar la sesión agradezco por la participación de todos ustedes tenemos siempre que estar atentos y alertas a todas las actividades que se dan de ahora en adelante semanalmente las medimos y pues el próximo viernes será la reunión número 147 del comité distrital de seguridad ciudadana siempre de los mediante muchas gracias gracias